Cansado Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que reflejas en tu vibrar Mi quebrante, tú que recibes en tu madera Mi llanto, llora conmigo si no la vieras Volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño, que solitario sin su cariño Me muero Guitarra, tú que reflejas en tu vibrar Mi quebrante, tú que recibes en tu madera Mi llanto, llora conmigo si no la vieras Volver 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 Volver